Bienvenidos amigos a nuestro segundo segmento de astrología del día de hoy, que es febrero 18, y se lo digo así porque este es el cielo ahora mismo como se ve. No se me desanimen ustedes porque vean que se va complicando las cosas, estamos hablando hoy de la influencia de los planetas en la meteorología y efectivamente es así. Nos habíamos quedado con Saturno. Saturno es un maléfico, ahora hablaremos de ello. Y Saturno que está aquí en Sagitario normalmente suele darnos un low pressure, o sea sistemas de baja presión, lluvias, trae muchísimas lluvias y además normalmente también es seco a veces, los aires son secos pero también al mismo tiempo son muy fríos. O sea que esto es Saturno y normalmente suele añadir y traer muchísima dificultad en las cuestiones de los pronósticos meteorológicos. Después tenemos a Urano que ahora mismo está en Aries y Urano es el de las altas presiones, es lo contrario de digamos de su hijo, Saturno, que era su hijo. Entonces normalmente Urano trae bastante frío, trae también seco, es bastante seco y muy eléctrico. Cuando Urano está mandando tenemos normalmente bastantes tormentas eléctricas. Después viene Neptuno. Neptuno normalmente, que ahora lo tenemos en Piscis, es muy único, muy peculiar. Trae también pues vientos fríos y trae mucha humedad, trae nieblas, trae también mucha agua consigo mismo y suelen ser también pues vientos del sur y tormentas del sur y tal. Y después viene Plutón, que sería el último gran planeta que influye en todo esto, que es bastante maléfico y bastante intenso. Plutón es siempre el planeta de los extremos. Todo lo grande, todo lo terrible, todo lo dramático ocurre siempre bajo el reinado o el mandato de Plutón. Y normalmente pues también Plutón pues rige mucho los vientos, los huracanes y todas esas cosas. Cuando se mete Plutón por medio, olvídense ustedes señores que tenemos aquí la catástrofe, como está pasando en el norte de Estados Unidos ahora y de Europa, con esos vientos, esas nevadas y esas cosas. Porque normalmente ellos ejercen, todos estos planetas, pues unas ciertas influencias benéficas o algunos maléficas. Las maléficas pues serían esto, Marte, sería Saturno y Plutón. Y las demás son benéficas. Así que ya les veo el próximo día. No se olviden porque el viernes tenemos el horóscopo, ¿de acuerdo? Sobre lo aprendido. Hasta luego. Bueno, interesante. Menos mal que nos llegue Emilio y día a día pues nos va poniendo al corriente de cómo usted puede armar sus propias predicciones. Porque como él dice, esto no es una adivinación, sino son predicciones, son números y en la astrología está todo. Y ver cómo el clima también está influenciado por los astros. Está muy interesante lo que nos acaba de explicar en el día de hoy. Así que gracias Emilio por estas clases de astrología. Y nosotros a continuación le contaremos qué trae para esta semana nuestro calendario comunitario. Así que comenzamos con el área de Tampa. Esto va a ser el próximo 20 de febrero. Tenemos una feria de empleo presentada por la congresista Kathy Castor y va a ser en el Coliseo de San Petersburgo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el 535 de la cuarta avenida de la cuarta avenida en San Petersburgo. Y vamos a tener mañana a la vocera de Kathy Castor que nos viene a hablar acerca de esta feria de empleo tan importante. Así es. Y el 21 de febrero tendremos charlas de salud a partir de las 10 y media y hasta la 1 y media de la tarde. Esto será en el Centro de Apoyo Hispano. Está ubicado en el 612 Franklin Street en Clearwater. El día 28 de febrero es fiesta de Yenibor City de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 5. Desde la séptima avenida o a través de toda la séptima avenida en actividades hay comidas típicas, hay música. Esto está bueno. Puli Sequeira creo que va a estar allá amenizando, también Simona Beltrán y muchos grandes artistas. Así es. Y para el día 21 y 22 de febrero, pero esto ya va a ser en la ciudad de Orlando, Food and Wine Festival en Lake Iola, en el Downtown en Orlando. El 22 de febrero también en Orlando, Poppy Love Dog Festival, el festival de mascotas, de 12 a 4 de la tarde en The Acre, Orlando. 4421 Eswater Drive en la ciudad de Orlando. Y el 28 de febrero tendremos una ventana al Jazz en Lake Iola, en el Amphitheater, en el 195 North Rosalind Avenue. Esto también es en la ciudad de Orlando. Y antes de irnos, y voy a leerlo textualmente, vamos a tener aquí en la ciudad de Orlando, amigos, el Consulado Móvil de Colombia estará efectuando todos los trámites que todos nuestros amigos colombianos necesitan. ¿En Orlando o en Tampa? Esto es en Tampa, el Consulado Móvil de Colombia, sábado 21 de febrero, este próximo sábado, en el 4711 Central Avenue. A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tiene que programar sus citas a través de trámites.cancilleria.gov.co para que todas las personas, amigos colombianos, puedan pedir su cita ahí. No serán atendidos personas sin cita, a menos que sean deshabilitados o personas muy mayores que ellos van y los atiendan. O sea que si se aparecen allí, no van a ser atendidos, tienen que hacer una cita previamente. A menos que sean personas muy mayores. Recuerden, en el 4711 Central Avenue en Tampa. Bueno, pues nada, tenemos que irnos a una pequeña pausa, claro, así que quédense con nosotros porque la diosa doméstica viene por ahí con una receta deliciosa. Yo diría que espero que nos traiga esta semana algo. Cortese de Borinque Market y ¿qué más? Así es, y más adelante también le diremos lo que sucedió un día como hoy. Además, lo vamos a llevar a Río de Janeiro, aprovechando su famoso festival o su famoso carnaval. Y eso solo lo verá aquí en Buenos Días Latino. ¡Gracias!